Un ropero, un espejo, una silla Ninguna estrella, mi cuarto, una ventana La noche como siempre y yo sin hambre Con un chicle y un sueño, una esperanza Hay muchos hombres fuera, en todas partes Y más allá la niebla, la mañana Hay árboles helados, tierra seca Peces fijos idénticos al agua Nidos durmiendo bajo libias palomas Aquí no hay una mujer, me falta Mi corazón desde hace días quiere encarcer Bajo alguna caricia, bajo alguna Una palabra Desaspera la noche y contra muros La sombra lenta como los muertos se arrastra Esa mujer y yo subimos pegados con agua Su piel sobre mis huesos y mis ojos dentro de su mirada Nos hemos muerto muchas veces al pie En el alba Recuerdo que recuerdo su nombre Sus labios, su transparente La sombra lenta como los muertos se arrastra Tiene los pechos dulces y de un lugar a otro De su cuerpo hay una gran distancia De pezón a pezón, cien labios y una hora De pupila a pupila, un corazón, dos lágrimas Yo la quiero hasta el fondo de todos los abismos Hasta el último vuelo de la última ala Cuando la carne toda no sea carne Ni el alma Ni el alma Se alma Es tan dura Tan tibia Tan clara Esta noche me falta Sube un violín desde la calle hasta mi cama Ayer miré a los niños, canté un escaparate De maniquíes desnudos se peinaban El cibato del tren me preocupó tres años Hoy sé que es una máquina, una máquina Ningún adiós mejor que el de todos los días A cada cosa en cada instante A tal la sangre iluminada Desamparada sangre, noche blanda Tampaco del insomnio, triste cama Yo me voy a otra parte Y me llevo mi mano Que tanto escribe y habla Que tanto escribe y habla